Al alrededor de unas 15 llamadas y 5 asistencias a físicas, atiende a diario el doctor Alejandro Lagos, todas relacionadas a problemas respiratorios sospechosos de COVID. Lo curioso de esto es que las consultas van en dos grupos etarios, en un grupo etario joven y el de adulto mayor. Eso nos ha hecho creer o con la incidencia que se ha presentado a través del teléfono. Pues que el coronavirus sigue circulando, ¿verdad? Y está arraigándose en los domicilios. Los jóvenes se están contaminando, ¿verdad? En la comunidad, en sus ambientes de trabajo, en los ambientes recreativos, ¿verdad? En los mercados, supermercados, en lugar de aglomeración. Sin embargo, la respuesta inmunológica del joven es más fuerte que el del adulto mayor y se convierte en portadores sanos. Es decir, no tienen clínica. Y si tienen clínica es muy leve, casi imperceptible. Sin embargo, la familia nota de que los jóvenes andan con sintomatología respiratoria casi parecida a la gripe. Y de repente, el adulto mayor se comienza a complicar. Se comienza a quejar de dificultad para respirar, calenturas. Esa tos seca al inicio y después se convierte en tos estertorosa. Se ponen de ganado. No quieren levantarse de la cama. Es decir, se complican. Entonces, es evidente que hay una elevación de la incidencia del coronavirus, ¿verdad? Ahorita, por lo menos aquí en Managua, aunque hemos tenido llamadas de Estelí, hemos tenido llamadas de Masaya, hemos tenido llamadas de Ginoteca, donde nos están interconsultando. Lagos recomienda a los adultos mayores aplicarse la vacuna del COVID. A donde el gobierno ha decidido que la están aplicando. Este va a ser la diferencia, ¿verdad?, entre la vida y la muerte. Entre la normalidad en su casa y la normalidad de una unidad de cuidados intensivos. Esto va a frenar la mortalidad, porque el número de casos, la incidencia, no se va a frenar mientras la juventud no tome las medidas preventivas. Según la OPS, Nicaragua ha vacunado a unos 38.628 personas contra el COVID. Noticias 12, Darlin Tellez.